Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, brindándonos las posibilidades de conectar, compartir y comunicarnos en tiempo real. Está de moda en Nicaragua. Lamentablemente no se ha visto bastante como proceso judicial. Solo hay gente que menciona. Se ha dado caso muy esporadio que nosotros conocemos hace el año pasado, que se dio un caso de una muchacha y un muchacho que guarda prisión, creo, hasta el momento. Pero esos delitos se dan básicamente a través de los medios electrónicos, ya sean las computadoras, los teléfonos, las tablets y otros medios más existentes. ¿En qué consiste eso? Consiste en que una persona difama, pone al público, expone al público la privacidad de alguien o a través de una calumnia que haya cometido un delito y en realidad no se ha cometido el delito, que le haga una denuncia falsa y además de eso que se ponga en peligro la integridad de la persona afectada. Sin embargo, el mal uso de estas plataformas pueden acarrear una serie de problemas que afectan nuestra sociedad. En lo general, eso sale publicado en las páginas de ya sea Twitter, Whatsapp o otro medio más que sea de las redes sociales que existe. Entonces, la persona agraviada puede interponer la denuncia a la policía para que la policía haga la investigación. La situación se da de la siguiente manera, cuando una persona publica un hecho punible, por eso dice la gente, antes de publicar, verifique la fuente, vea la veracidad de esa información, si es cierta o no es cierta, para no caer en ese tipo de delito. Porque a veces la gente reproduce lo que recibe, reenvía lo que recibe y no sabe realmente si esto es lo que usted recibió y lo va a reenviar a otra gente, a tu contacto, no sabe si esa información es falsa o es veraz. Lo más recomendable es que cuando una persona reciba una información a través de un medio electrónico, antes de hacer la difusión, antes de reenviar, antes de volver a publicar, verifique la fuente, si es veraz, si la fuente realmente es verdadera y que lo que están publicando es verdadero. Nora González, Noticias 12.